Bueno, buenas tardes para todos, ya nos hemos estado viendo desde esta mañana y vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho a todos y es el tema del amor, sobre todo el amor auténtico porque me imagino que todos queremos ser amados de una forma plena, con autenticidad, es el tema de este congreso, el amor auténtico porque estamos sedientos y muchas veces vacíos de él. Todos estamos llamados a vivir el amor pleno y ese amor pleno es Dios mismo, hoy en día la palabra amor está muy deformada, es una palabra que la utilizamos para muchas cosas que realmente no expresan lo que deben expresar, es una de las palabras más manipuladas, se utiliza con mucha facilidad hoy en día, aunque pocas se les da el verdadero sentido. Vamos a hablar de qué es el amor auténtico. Como decía al principio, el amor auténtico es el mismo Dios. El amor auténtico no es una abstracción, es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios personal que se define a sí mismo como yo soy amor. Es un amor que no es interesado sino que es sacrificado, quiere el bien del amado porque lo ama. No es un amor que está basado en las conveniencias, ni es un amor que busca el propio bien, busca el bien del otro. Esto de pasar diapositivas no me va muy bien. El amor no está en que nosotros hayamos amado a Dios como nos lo dice San Juan, sino en que Dios nos amó primero. Aquí a lo mejor alguno dice, uy, yo estoy, qué sé yo, me casé con tal persona, aquí Víctor que está de asistente de logística, se casó con la que es ahora su esposa, Ángela, que hace dos años estaban aquí de novios en el congreso anterior, pero el amor empieza, uno toma la iniciativa. En la relación nuestra con Dios, Dios toma la iniciativa de amarnos. Es un amor sin condiciones, preferente, gratuito y generoso. Preferente, nos prefiere a cada uno como si no hubiera ninguno más. No es que si no eres tú hay otro, es que eres tú y nadie más. Sin condiciones. No es que mira, si eres fea o eres guapa, no. Si eres inteligente, por ahí te quiero, pero si eres tontita, no. Si no, sin condiciones, gratis. ¿Quién ama gratis? El que ama de verdad. No me pide nada a cambio. Dios su vida por mí y no me pide nada. Y luego es generoso, da todo lo que tiene, no se reserva a nada. A nuestras relaciones, lo que nosotros muchas veces llamamos amor, es un amor que bueno, pues mira, me hago amiga aquí de tal persona porque me conviene, porque me va a ayudar después. No busca nada a cambio y es un amor que no se nos revela claramente en mi Cristo. Me amó y se entregó por mí. ¿Quién está dispuesto a amar hasta dar la vida por el otro? Eso mide realmente cuál es la calidad, la autenticidad de nuestro amor. ¿Estoy dispuesto a dar todo hasta la propia vida? Es necesario que nosotros creamos en ese amor de Dios. Cuando estábamos esta mañana en la misa, el padre decía, ninguno estamos aquí por casualidad. Desde toda la eternidad estaba en el designio de Dios, que nosotros pudiéramos estar hoy aquí reunidos en este congreso, los que están aquí presentes, los que están de forma virtual. Dios lo tiene presente, nada se le escapa a él. Y es necesario que permanezcamos en ese amor por medio de la gracia. Le preguntaban a Gloria, a Gloria Arango, en el panel de preguntas, ¿cómo pudiste vivir un amor puro, un amor casto, un amor de verdad? Pude con la gracia de Dios. En el momento que me acerqué al amor de Dios, pude vivir de una forma diferente. Esto es posible con la gracia, porque el pecado apuñala el amor. Es como que lo destruye. ¿Qué conlleva el amor auténtico? Conlleva una conducta. No es algo que sí, yo amo, pero ¿cómo lo demuestro? Se tiene que notar en nuestra vida. El amor lleva un modo de pensar, de sentir y de querer con esas características de generosidad, de preferencia. Sin condiciones. Si me dejo amar por Dios, viendo que Él se entregó por mí, para que yo pueda recibir ese amor, lo que tengo que hacer es imitarlo y vivir esa entrega incondicional, irreversible a sus planes sobre mí. Si yo sé que alguien me ama de verdad, el que ama busca el bien. Yo quiero mucho a alguien, voy a buscar siempre su bien, si lo quiero de verdad. Luego, si Dios me ama de verdad, busca mi bien. Ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es un plan de amor auténtico, es un plan de santidad. La santidad joven es posible. Eso lo tengo que demostrar yo a Dios abriéndome a Él. Viviendo de acuerdo a lo que Él en su amor me pide, que es bueno para mí. Bueno, muchas veces cuando somos jóvenes, cuando son jóvenes, ya no, uno dice, caramba, tanta norma, es que claro, como son ya viejitos, mi mamá, que no me entiende. Muchas veces pensamos así, por nuestra misma inexperiencia y por nuestro mismo amor inmaduro. Que no busca el mayor bien, sino la conveniencia. Pero cuando pasan los años, como contaba Gloria, me di cuenta de que la cosa era diferente. El que ama, dice Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. Apartarme de eso, es apartarme del amor de verdad. Un amor que ustedes tengan, que les lleve a apartarse de Dios, es un amor falso. No es un amor verdadero, por mucho que me haga vibrar mariposas en el estómago y bueno, y me pongo nervioso, y se me suben los colores, y todas esas cosas. ¿Ya? Es un amor que se termina. El amor que está unido a Dios, que no me aparta de Él, es un amor que dura, como el amor de Dios. Podremos haber caído miles de veces en nuestras vidas, pero Dios está esperando con los brazos abiertos que nos abramos a Él para volvernos a acoger. Nos sigue amando. ¿Qué conlleva el amor auténtico? ¿Cómo puedo vivir ese amor auténtico? Porque sí, esto está muy bien en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo lo hago? Pues, muy sencillo, lo opuesto al amor es el egoísmo. Luego, para amar, tengo que quitar el egoísmo. Luchar contra el egoísmo. Contra ese, a veces, yo me mi conmigo, ¿no? Lo que me gusta a mí, lo que me conviene a mí, lo que siento yo, lo que me parece, lo que tengo ganas, sino lo que debo, lo que ayuda al otro, lo que agrada a aquel que amo y que me ama. El egoísmo hace que yo sea mi centro. Y ahí vienen las desviaciones y los falsos amores. Que yo gire a través de mí, ¿no? Todo alrededor mío. Es como cuando nos da por tomarnos fotos, bueno, les da coger el teléfono y uno ve, Dios mío, poses y poses tomándose pendiente de las redes de que me pongan un me gusta girando alrededor de mí y quiero tener a los otros girando alrededor de mí y pienso que es amor aquel que gira alrededor de mí. Falso amor. Me desvío. ¿Por qué? Porque estoy anclado en mi egoísmo. El amor conlleva una entrega. Todos buscamos un sentido de la vida. ¿Cuántas veces uno escucha para qué estoy aquí? ¿Yo para qué vine? No encuentro sentido a lo que hago. No encuentro sentido a mi vida. Nadie me quiere de verdad. Mi mamá trabajando, mi papá ocupado con un geniazo que tiene. No le importo a nadie. Pero resulta que sí le importas. Encontramos el sentido de la vida cuando encontramos el fin de nuestra vida. Y muchas veces no lo encontramos porque hoy en día no nos hablan de esto. Mira, tú quieres ser feliz. Ahí tienes la droga, el sexo, un celular donde puedes estar las 24 horas viendo todo lo que quieras, pornografía, vídeos, lo que sea. Algo que te haga sentir que es lo que buscamos pero el sentimiento pasa. Y nadie te dice mira, tu vida tiene un centro, tiene un fin. No fuiste puesto aquí porque sí, porque mira, había que llenar con alguien este planeta y pongamos uno más. Tu vida tiene un fin y ese fin es la felicidad. ¿Cuántas veces? La verdad es que la idea de este congreso nació de esto. La idea de este congreso nació de ver tantos jóvenes que están buscando la felicidad y el verdadero amor de la vida. Escuchar tantos jóvenes que te dicen no encuentro sentido a mi vida, nadie me quiere, nadie me ama y cuántos que se meten en cantidad de cosas, en el cutin, en el satanismo, en sexo desordenado, etcétera, por no encontrar el verdadero amor y de ver al contrario testimonios de jóvenes que cuando encontraron a Dios por muy hundidos que estaban su vida cambió sin dejar de ser jóvenes. Encontré lo que buscaba. Dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Está inquieto tu corazón, ahí está la solución, descanse en Dios. Para experimentar el amor auténtico, el amor no es un sentimiento aunque el sentimiento ayude, el amor es un acto de la voluntad, el sentimiento se pasa, yo no puedo decir hoy amo y mañana no, aquí veíamos a Raúl y la esposa que nunca me acuerdo del nombre con la niña y la amo 24 horas, sienta ganas o no, esté cansado o no. Es una decisión firme y estable en pos del bien de quien dice amar, es algo firme, no cambia, busco el bien de la persona amada, llena el corazón humano saber que alguien te ama, pero que te ama de verdad, no un amor pasajero, falso. Vamos a ver algunas características del amor auténtico, el amor auténtico es una decisión libre y estable, busca el bien de la persona amada, da seguridad a la persona y llena su corazón, ¿saben quién es la que está en la foto? Santayana, escucho por ahí, ¿saben que Santayana fue una mujer que amó como Jesús hasta dar la vida? Ahí se enlace este tema del amor auténtico con la defensa de la vida. Si amo, busco el bien del otro, busco su vida, aunque tenga yo que perder. Ella era médico, quedó embarazada y le anunciaron un cáncer y le dijeron o tu vida o la de la niña y ya Santayana, por eso es santa, porque amó con autenticidad, dijo la vida de la niña. Ella sabía como médico lo que le iba a pasar, sabía que ese cáncer no podía hacerse tratamiento y que iba a acabar con ella, pero eligió amar. No eligió ¡ay, mi vida, mis sueños, mi carrera! Acabemos con esta vida que tengo dentro que primero mis sueños. Esta es la publicidad que nos pone Profamilia hoy. ¿Ya? Dijo primero amo. Otras características, no es interesado sino sacrificado. Amar cuesta, el mar llena el corazón, hace feliz, pero cuesta. ¿Por qué? Porque no busca lo propio, busca el bien del otro. Yo creo que la madre Teresa de Calcuta se había podido quedar muy tranquila en su casa con su mamá o en el convento de las monjas de Loreto cuando Dios le pidió algo más, pero decidió dejar hasta la comodidad entre comillas de su convento para irse a las calles a amar más. Lo que decíamos incluye el sentimiento pero no se reduce a él. No nos engañemos. El sentimiento no depende de nuestra voluntad. Ayuda pero no lo es todo. El amor auténtico es puro. La pureza es una cualidad del amor que hace que podamos vivir el amor en plenitud y es una de las cualidades del amor que más se ha perdido hoy de vista. A veces nos suena extraño hablar de la pureza. Eso es anticuado. Vamos a ir a una casa de antigüedades para ver algo de hablar de la pureza. Y es necesario entender el papel que juega dentro del amor. Sin la pureza se hace imposible amar plenamente al otro. si caigo en impureza estoy buscando saciar mis instintos pero la pureza me mantiene donde debo estar. La pureza me ayuda a amar cien por cien. Me enseña a respetar a la persona que digo amar evitando que nos usemos. No es que hoy te uso y de aquí a dos días ya no me convences me busco otro. Mira este bolígrafo ya no me gusta como pinta me voy a buscar otro rosadito. Uno celeste. No. me permite amar cien por cien. ¿Para qué sirve? Es un requisito indispensable para respetar y amar al otro. Me permite ver al otro de acuerdo a la dignidad que tiene. El amor conlleva respeto. Si en una relación del tipo que sea no hay respeto no hay amor. ¡Ay! Pepito, Pepita me ama mucho. ¿Te respeta? Primera pregunta para saber la calidad de ese amor. ¿Te respeta? Si no hay respeto no hay amor. El amor hace que veamos al amado de esta manera con un respeto altísimo. Lleva a respetar su cuerpo y a encauzar sus tendencias sexuales para poder distinguir mejor la realidad del amor. El sexo no es el amor. Ayuda es una expresión dentro del contexto en el que se tiene que dar pero no es el amor. Puede convertirse simplemente en saciar un deseo. Muchas relaciones terminan después de haberse usado mutuamente para satisfacer ciertos impulsos. La pureza nos puede prevenir de este daño a nuestro corazón. Termina porque es una relación basada nada más que en el deseo. La pureza tiene sentido en la medida que se enmarca dentro de la vocación al amor para poder alcanzar el amor que nuestro corazón anhela es imprescindible. ¿Y de qué tiene que ver esto con la defensa de la vida? También es parte de este tema. Ya lo vamos a ver. El amor es la entrega total de mí mismo en busca de la entrega del otro y la única forma de realizar el acto sexual de manera correcta es respetando los significados de nuestra sexualidad, unión total y apertura a la vida dentro del matrimonio. Si estamos cerrados a la vida lo único que estamos buscando es satisfacer un deseo. Pero no estoy teniendo una característica del amor que es la generosidad. Vamos a ver amenazas contra la vida. Miren, esta foto es una bebé de 12 semanas que a veces que nos dicen que 12 semanas mira, tienes un coágulo o una masa de células pues miren vaya masa de células que tiene nariz, boca, manos, pie, esa yo también soy una masa de células de otro poco más grande pero para que también no nos dejemos engañar. Amar de verdad es abrirse a la vida. No puedo amar cerrado, tengo que amar en generosidad y las amenazas contra la vida hoy son egoísmo, busca la propia conveniencia. ¿Qué busca el aborto? ¿Es generosidad? El aborto busca la propia consecuencia, la propia conveniencia desde el egoísmo como por ahí decían. ¿Qué busca la eutanasia? Lo mismo. ¿Qué buscan tantas relaciones esa sexualidad libre busca dar fruto, amar más o satisfacer un placer? Se vende hoy las amenazas a la vida como algo provechoso para la persona pero que en realidad no busca su mayor bien. Miren, estos dos niños que vemos ahí, uno es fruto de una violación los dos madres, digo, hijos de madres adolescentes, lo que supuestamente no es viable, solo que hubo generosidad. La vida es un don que proviene de Dios igual que el amor, la vida es fruto del amor de Dios. ¿Qué podemos hacer para defender la vida desde el amor? Primero necesitamos conocer la verdad y ser coherentes. No puedo decir amo pero pero no hay condiciones. Tengo que ser coherente con lo que pienso, con lo que digo que quiero. es lo opuesto al relativismo, a ese relativismo que dice, bueno, el bien depende de ti, de tus circunstancias, no hay una verdad objetiva. Para tomar acciones no hay que tener miedo. Miren, a veces nos mata el miedo. Miren, hagamos, qué sé yo, los que están en la universidad, alguien se pone a hablar del aborto, de la ideología de género, lo que sea, un profesor y nadie es capaz de levantar la voz porque ¿qué van a decir? Me da miedo, se hace una actividad, sale una ley en contra de la vida, se hace una actividad pero vida, me da miedo lo que van a decir de mí, me da miedo lo que me puedan hacer, fuera miedo. El amor es valiente, la generosidad trae valentía. decía Benedicto XVI, nuestra fe se opone decididamente a la resignación que considera al hombre incapaz de la verdad, como si esta fuera demasiado grande para él. Estoy convencido de que esta resignación ante la verdad es el núcleo de la crisis de Occidente de Europa. Si para el hombre no existe una verdad, en el fondo no puede ni siquiera distinguir el bien del mal. La verdad no se afirma mediante un poder externo, sino que es humilde y solo se da al hombre que por su fuerza interior, por el hecho de ser verdadera, por su fuerza interior, por el hecho de ser verdadera, la verdad se demuestra a sí misma en el amor. Como cristianos nos fiamos de esta fuerza de la verdad, somos testigos de ella, tenemos que transmitir este don de la misma manera que lo hemos recibido tal como nos ha sido entregado. No podemos resignarnos con lo que se nos quiere imponer, con lo que pasa en nuestra sociedad, podemos cambiarlo desde la verdad. Defender la vida, como decíamos, exige coherencia de vida, defender la verdad, y vivir en la verdad, vivir la verdad en nuestras propias vidas, no pactar con el relativismo, con las verdades a medias, llamar las cosas por su nombre. Esto está bien si me conviene, no, esto está bien o está mal, me convenga o no. Ah, y es que, no hay es que, o es o no es. Acciones que podemos hacer para defender la vida desde el amor, trabajar unidos. Este congreso, el de aquí, de lo que nos están viendo desde Cusco, ha sido fruto de la unión. Este congreso no lo hemos hecho dos personas solas, este congreso lo hemos hecho entre muchas personas. lo que, la victoria sobre el aborto que se tuvo en Argentina fue obra de muchas personas que se unieron. No estamos solos, primero Dios está con nosotros y luego mírense unos a otros, miren para atrás, todos los que somos y si alzamos la voz seremos muchos más. Luego generosidad, no nos quedemos en nuestro egoísmo, no nos quedemos en nuestra comodidad. Ay, salir, leer, formarme, con lo cansado que estoy, con todo lo que tengo que hacer. La vida es prioritaria. Igual que matamos a los bebés en el vientre de la madre y a los ancianos porque molestan, dentro de poco nos podrán matar a nosotros por otra razón. Porque ibas en un coche y tuviste un accidente y quedaste tetrapléjico y se acabó. ¿Ya? generosidad y luego oración. Hay que rezar. Hay que pedirle a Dios la fuerza y hay que pedirle la luz para poder conocer la verdad y la fuerza para seguirla. Dios está pendiente escuchando. Cuando uno ama está pendiente de aquel a quien ama. si Dios te ama está pendiente de ti. Si un niño necesita algo y no lo pide muy difícil que la mamá se lo dé. Pero si lo pide seguro que se lo da si le conviene. Pidamos. La gracia de Dios para amar de verdad abrirnos al amor que Dios nos quiere dar se logra en la oración no en otro sitio. Hay que excusas siempre va a haber excusas para todo esto. Se trata de querer de amar de verdad. Para terminar recordemos que lo que da sentido a nuestra vida es estar orientado a un fin y ese fin es el amor ese amor verdadero que es Dios que viene de él que nosotros tenemos que abrirnos a él y tenemos que imitarlo buscando el bien del otro y eso es lo que llena el corazón de felicidad. ¿Quieres ser feliz? Ama. No hay más. Pero ama de verdad hasta estar dispuesto a dar la vida a darte tú totalmente. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ahí están características del amor auténtico. ¿Ustedes sí tomaron nota? ¿Ya tienen la frase que les gustó de esta ponencia? Bueno, tienen que ahorita ponerla allá a ver si alguna de esas nos llega al corazón. Vean, yo te comparto la que me llegó a mí al corazón. El amor o está unido a Dios o no es amor. Bueno, vamos a tomarnos una foto para ponerla en las redes sociales porque imaginen que la que hicimos ahorita quedó borrosa. Hombre, por Dios. Ese era un ensayo, un simulacro. Así que nos vamos a tomar la super foto. Ahorita sí ponganla super sonrisa, sonrisa. Y vámonos. A ver. Peínense. ¿Listo? Agachaditos. Lo van a tomar, no va a ser una serie.